Curiosidades de los Taunts o burlas en Super Smash Flash 2 Al hacer el Downtown The Black Mage, este tocará una melodía en su banjo, pero si está activado el Metal Black Mage, la melodía será distinta. Algunos personajes hacen daño o afectan al rival con algún Taunt, tal es el caso de Luigi con su Downtown, Sandback con su Sight Taunt, Mr. Game & Watch con su Downtown o Pichu que se hace daño con su Sight Taunt. Y ya que menciono a Pichu, este es el único personaje con 4 Taunts, Bomberman es el único con 2 Taunts, pero hay solo un personaje con un solo Taunt, ¿sabes cuál es?